Módulo académico de aprendizaje estadística, unidad didáctica 2, modelos estadísticos. En esta unidad didáctica usted aprenderá a identificar el modelo estadístico del fenómeno, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño. Categorizar las variables identificadas, definirse el fenómeno depende del tiempo, identificar la variable principal del fenómeno, identificar el tipo de gráficas generadas por la variable principal, agrupar los números en su común denominador, validar las unidades de las variables principales, analizar las variables según los modelos estadísticos, identificar los modelos estadísticos existentes, obtener la información aplicando las técnicas establecidas y tratar la información de tal manera que no incida en la tendencia de los resultados. Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas, confrontando mi saber, la cual busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que va a realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas, identificando modelos estadísticos, agrupando las variables principales y reconociendo lo aprendido. Esta última tiene el propósito de mostrar los aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. En esta unidad podrá aprender a categorizar las variables del fenómeno por medio de las técnicas de medida de tendencia central, dispersión y posición, identificando si el fenómeno depende del tiempo. De la misma forma, se agrupan las variables para poder realizar gráficos y compararlos con modelos ya existentes. Asimismo, abordará el estudio de los conceptos relacionados con la identificación del modelo estadístico presente en el fenómeno, como paso fundamental para poder aplicar la técnica estadística y hacer análisis de los resultados, con miras al desarrollo de un software tipo aplicativo para optimizar y automatizar. Para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica, modelos estadísticos, se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las actividades propuestas, que buscan el intercambio de conocimientos con integrantes del grupo, facilitando la comprensión de datos tabulados en forma continua y discreta, con el fin de hacer representaciones como gráficas de barra, de ojiva, de pastel o torta e histograma o polígono de frecuencia, teniendo en cuenta el rango, la amplitud, las medidas de dispersión, identificando la variable independiente y dependiente. Por último, tenga en cuenta que los aprendizajes esperados los podrá alcanzar a través de la realización de dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación a saber, identificando modelos estadísticos y agrupando las variables según los modelos ya existentes que contienen las tareas interactivas de aprendizaje, que los llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender. La alcaldía de Medellín cuenta con vos